...de las Naciones Unidas. Bien, en la misma línea que estoy tratando de encontrar, quiero decir, al mismo tiempo, es que vine a dar cuenta de algunas cosas que me han pasado. No va a ser una gran Claudia María Domínguez, pero puede, por diálogo, peligrosamente. La línea era de Lina Rosario, quiero confesarlo antes de empezar todo esto, ¿sí? O sea, todo esto es una excusa para ir a unos días a pasear a Rosario. Ustedes no pueden valorar qué viene a ser eso de ir a pasear a Rosario porque vive en Rosario, lo sumo, pasea en Rosario, no es lo mismo, yo no vivo en Rosario, soy un extranjero en la Universidad Federal, y vengo a pasear a Rosario, no importa a qué tal lugar, si hay que inventar un seminario, se inventa. La verdad es contar anécdotas, las cuentas. Es más, no tengo muchas más cosas que contar, quiero decir. Pero bueno, pito como que hay una facultad tan libre, tan libre, que es más, esto podría entrar. Entonces, si uno tiene algún título académico, de alguna, de eso de alguna o no, ya suena facultativo, digamos. Facultativa sería la chana, en otra excepción de la palabra facultativo, como decir, prescindible, opcional, tomatelas, ¿no? Bueno, así que es que se me ocurrió para esta excusa, digamos, tan procás como ir esta noche a hacer una nocesia a la marina, al Dori parece que no, al... ¿cuál es el español? Igual. ¿Cuál de todos? El licón hispano. El licón hispano, ¿no? Tres veces seguidas en mis metodologías. Que podría, quizás, contar algunas habilidades que creo haber adquirido, la fuerza del golpe seguramente, y no me refiero a cuestiones institucionales, porque tengo tres profesiones por lo menos. Lo cual no quiere decir que eso sea bueno, ni que la salida creciora se ejerza en forma. Pero de algo de eso que tiene que servirle a la humanidad, digamos, que uno puede decir, haber hecho ciertas cosas, pueda servirle a otros. Mirando para otras cosas que no voy a hacer, porque la sepia ahí detrás, me encuentro con que, finalmente, tengo una vida de trabajo y de trabajos, porque me he dedicado a varias cosas. A la medicina, a la música y al periodismo. Que, según todo el mundo, dice, no tiene nada. El himno contra la gente. Que no tiene nada que ver entre sí. Y lo que fui descubriendo es que tienen mucho que ver entre sí, o podrían llegar a tener que ver entre sí. Así que la cuestión es, que voy a tratar de contarles, de qué me parece que pudieron tener que ver entre sí. Ahora, nada de esto tendría ninguna gracia, y no creo que lo vayas a tener de todas maneras, si yo no contara qué es eso que hice antes. O sea, para decir, qué bueno que estaba lo contado, digamos, tendría que contarle qué es el himno. Así que voy a ser muy autoreferente, y les voy a contar algunas de las cosas que llevo hechas. Son amos. Bueno, he nacido, hace un tiempo, y soy un hijo de la enseñanza pública. Así que la culpa la voy a tener ellos. Yo fui a una escuela retémica de Haití en el barrio de Maracas, vecino de una villa muy grande. Ahí aprendíamos francés, cosa que para la vida de una villa debe ser eventualmente única alguna vez. Después fui al Colegio Nacional de Buenos Aires, que es el colegio allá en Buenos Aires, así como sábado, tercero estaba el colegio, el partido, y no me acuerdo que otra cosa más. El partido en una época, el partido comunista. El colegio en una época de la Colegio Nacional de Buenos Aires. Ahí fui yo. Y un colegio depende de la Universidad de Buenos Aires. Después seguí en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, y me recibí de médico a los 23 años. Nadie es perfecto. Ya en paralelo a los 16 años me había profesionalizado como músico. Es decir, algo debía haber estudiado un poco antes. Sí, en efecto, si yo soñé algo en cuanto al ser, debo decir que soy músico. Esas cosas que no se miren, al resto sí. También con la adolescencia empecé a ser locutor. No, a los 16 años empecé a ser periodístico. Que un poco clandestinamente, por la índole del periodismo que hacía, en algunas revistas que eran clandestinas en esa época, muy de izquierda. Y lo digo bien, chiste, pero en realidad no debería ser así, porque en esos años la redacción clandestina, por lo menos en la que yo trabajaba, un día fue ayer nada y ahorcado el tipo que estaba dentro, que era un muy amigo mío, las evidencias de esa época. El país no se ha deparado. Pero después seguí haciendo periodismo siempre, y es una enfermedad incurable seguramente el periodismo. Tuve un programa de radio, siempre escribía en periodismo gráfico, ingresé a la Corpo, en algún momento, hacia el Diario Clarín, en el que estuve en la sección de espectáculos. Entonces, me fui muy oportunamente, ahora ya soy un remoto ex-integrante de la Corpo, me fui en el año, renuncié el mismo día que asumí como director general y artístico del Teatro Colón. De ser director del Teatro Colón me enteré por mí mismo, yo sabía que lo iba a hacer. Lo que había anunciado Clarín me entré por los diarios. Ese día salió anunciada una tapa, el nuevo director del Teatro Colón, ex-integrante de la redacción del Teatro Clarín. La hago corta, no decía exactamente así, pero a partir de este momento ya no lo pude ser. De lo cual era, claramente, una labor incombatible, andar pasando información para que esté el tipo del año que viene del Teatro Colón, y que se basó en Clarín en ningún lado. Ahí tengo una anécdota. La Nación, en el tiempo que yo fui director del Teatro Colón, publicó más primicias que Clarín sobre el Teatro Colón. O sea, quiere decir que un talín que hubo entre la profesión del gestor cultural en ese momento y la del peronista. Bien hecho. Pero Clarín y la Nación se hemos... Y hoy... Y hoy sabemos que soy más o menos lo mismo, es que así es lo mismo de ahora. Bueno, en la medicina... Vamos a tomar por un lado. En la medicina fui a parar en el Hospital Durán y ingresé a la medicina pensando en ser psiquiatra. Porque se me antojaba que la psiquiatría reunía muchas cosas que yo quería hacer todas juntas. Había leído Rigo, la enciclopedia de Montero Lobato, que yo era presidenta también, que era una edición prolongada de la enciclopedia de Montero Lobato, un escritor brasileño. ¿No? Bueno, esa enciclopedia era como... Eso, factor, serenitor. Vamos a mirar ahí, de ahí, a los cinco años, y varias veces. Y me quedó la cosa así, me lo sentí feo. Cualquiera tiene que saberlo todo, digamos. ¿Cómo no se sabe lo todo? ¿Cómo no se sabe lo todo? Soto mi mamá pensaba yo tenía que saber lo todo. Y si yo era doctor, mejor, digamos. ¿No cierto? el prototipo de mi mamá, mi mamá también se aplicaba. Ningún problema con respecto a eso. Por algo, alguien le compra a un chico de cinco años una enciclopedia, esta cosa es todo. Es una... ¿Puerto compra juguetes? ¿Cierto? Es una buena salvajada, intelectualmente hablando. Una sobredosis de deformación. Pero yo lo leí, eso es lo que yo. Entonces, andaba visionando a ver cuál es la suma. Suma se escribe. No, no es así. No es así. Igual tú para la mesa examinada, ¿no? A ver si está bien. Con mayúscula, que os entes. Es otra cosa, ¿sí, no? La suma. Así está bien. La suma. ¿Eh? ¿No te lo ves? Es M, M, K, ¿no? La suma del saber. Entonces, bueno, tenía que arracar las ciencias exactas, la filosofía, ni qué se ve. Cicletría. Ahí. Si uno pasa por medicina, ya sabe todo. Si encima se va para el lado psi, ya. Bueno, el camino, había una serie de materias físicas, de la filosofía de la física, química, bio, no sé qué. bueno, obviamente la anatomía en la que recuerdo bastantes cosas se ubicaron con algunos órganos a día de hoy y bien, no sé cómo en el transcurso terminé en el servicio de oncología de la hospitalidad de la Náñez o sea, ¿por qué fui a parar al servicio de oncología de la hospitalidad todavía? haría falta un psiquiatra que pude haber sido para decir algo de eso ya ganesé pero, así fueron las cosas para decir que en el periodismo en la clínica, en la clínica, en la clínica oncológica en la oncológica en el periodismo habíamos llegado ya hasta Clarín cuando dejé de integrar su redacción y en la música digamos o sea, aquello que voy a decir que verdaderamente soy creo que no me privado prácticamente de nada tengo la oportunidad seguro de haber sido director del Teatro Blanc seguro pero también tengo orgullo de haber sido elitarrista, por ejemplo de los colmados en la calle Sáenz o sea bailongo español ¿no? español y ir a los carnavales del Deportivo Español o sea, que en realidad no me lo pienso si uno tiene que ir a comer ahí donde decía el Refugio Español me tienen que saludar este es el tipo que tocaba los bailes del Deportivo Español hace 40 años más o menos 4 años digamos digamos si eso es una escala de valores desde ahí al color y todo lo que digamos y a mucha hora toco muy mal varios instrumentos el saxo el piano la guitarra y otras cosas y mis amigos se discuten cuando toco peor o sea él toca muy mal la guitarra uno dice no, ¿vos por qué no me escuchaste tocar el saxo? y los dos tienen algunas manaduras con el piano etc. pero realmente he hecho música de mis brazos sólidos música popular música antipopular como me gusta decir soy director de orquesta he tenido la suerte de estudiar con graves maestros bueno, y esto no mas si por ahora también me parecía espero que lo hayan pasado bien me parecía entonces tuve la suerte de tener grandes maestros los cuales en algunos oficios es mucho más conveniente que los de los profesores creo que hubo una diferencia cardinal entre nosotros digo esto porque como esta es la Facultad Libre uno es más social libremente aparte si uno no quiere asociar libremente tampoco lo va a poder evitar estamos fregados así que sigamos asociando libremente me puedo apostar inclusive y sigo decía que tuve algunos grandes maestros porque asocié con eso de dirigir y de hecho tuve grandes maestros en dirección al Estado un yugoslavo yugoslavo es una nación que ya no existe más así que hasta hace poco o sea, dejé de estar a mi maestro yugoslavo o sea, ¿no? porque si la nación no existe más tampoco la gestión más aquel maestro que fue el fundador de la Catedra de Dirección de Opestal de la Universidad de la Plata y también tuve la suerte de la Dirección de Opestal con Simón Bleu Simón Bleu fue un chinchudo famoso un gran director es el mejor director argentino que tuvimos que yo aquí en Rosario, en muchos años en la Orquesta Sinfónica Provincial que yo tuve el punto de dirigir varias veces aquí en Rosario también es más la vez que la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario que no me traigo como director la Orwell Prince que hizo grabar un disco me invitó como director y ahí así fue que se grabó el disco y nunca se publicó y no sé si fue por la calidad en ese disco toca el concierto en canto negroriano de mi amigo el negro Fernando Suárez Paz se llama Negroriano por el negro Suárez Paz si se llamaba Gregorio se llamaba canto Gregoriano es como realmente se llama eso canto Gregoriano por Gregorio si es un negro Fernando Suárez Paz vino entonces a Rosario a tocar el concierto que yo quiero para él lo cual demuestra que yo no soy fascista quizá él tampoco lo toca muy bien y acá lo tocó o sea que si uno tiene duda si es fascista o no vayan y pregunten en la orquesta la cifra que corresponda a ver como tocó el negro Fernando Suárez Paz el concierto de canto negroriano que le fue dedicado con un título ciertamente fascista bueno, el negroriano es de chaval o por el tipo cierto igual se le nota cuando me entra este negro como se llama ese negro ahora siendo negro en todo siendo negro en todo y esta es una sociedad que da oportunidades llegó a ser violinista de Astor Piazora alguien que era de más o menos casi pura raza aria y fue violinista de Astor Piazora por más de diez años un querido amigo y bueno he tocado con con gente de negras inclusive y este he compuesto música incluso el franero como me ha dicho ya me pobre eso es una ventaja o sea eso además es un negro pero no pobre uno tampoco puede extremar su amplitud de negras digamos su sensibilidad social digamos puede tener un libro y él trabajó también como arreglador que es una aplicación de los oficios de la composición a otras composiciones digamos así con Charlie García con Marcelo Sosa con el negro oeste este el popular Leopoldo Ferico hice un disco muy querido con Arrique Calícamo ¿saben? ahora los jóvenes Arrique Calícamo es el letrista autor de Nostalgia Los Mareados Garuga las lluevas marinas son 250 que nos hablas eh vale y otros un tal Caricamo grabó 23 tangos y dice Carícamo voy a hablar algunas veces a una vez a una semana que acaba la pena dice no tengo una sola foto con mi amigo pero me grabó 23 tangos que son como 23 juegos bueno yo fui muy amigo del libro Carícamo hicimos un disco bueno voy a tener que tradumir el libro del tan minucioso hilo de la narración si me perdonan recopundan el ¿no puedo? después le tomamos el punto exacto para que los apuntes no se les disperse la cosa mecánica no nos unió el tango a un tema que creo que ya nos interesaba él murió en el 99 a los 99 años o sea que alguien que vive 99 años tiene tiempo que le dejen de interesar muchas cosas ¿cierto? o sea porque me podría haber dicho ah esta cosa y me interesó hasta hace 50 años cuando tenía 49 años ¿no? yo también una vez ¿vos fumabas? fumé sí fumé todo lo que pude con un cigarrillo o sea un tipo militante de fumar con un cigarrillo ofrendí el otro y dejaste hace mucho sí hace como 10 años saqué la cuenta y tenía 88 y me dijo pregúntame ¿y por qué dejaste? es que yo no voy a andar fumando esas cuarquerías que venden de los kioscos él fumaba un trabajo con turco que le traía un capitán de un barco y adrientamente contrabandeada Moreno en esa época no había entrado a los turcos desde el puerto de la ciudad de Buenos Aires a su casa cargaba en el auto con un meso y la paraba en la prefectura en la medida en las fuerzas que correspondan y caían las caras si no más y el tipo no sé Cadicamo era un hombre muy hermoso muy lindo poeta de la madre de hojas no voy a hablar de la vida sexual de Cadicamo solo porque llevaría mucho tiempo pero más tarde había ¿cómo se llamaba? el fumador se llamaba que se le caen los tabacos y no sé cómo en la cruzaba a la cultura navada y se lo llevaba a la casa sucede que el capitán del barco murió cosa que suele pasar y el tipo dice que se llamaba y fumando hicimos un hijo con Cadicamo del cual iba a decir que no nos unía precisamente el pan nos hicimos amigos por otras razones cosas así cosas así como los días de la muerte que son demás creo que fue por eso quiero decirlo porque cuando uno se hace con un tipo que tiene noventa y pico de años la actitud queda puede donde decían ay que lindo que bien que se lo ve tiene un chupetín todo un tiempo como me vino acá pescado que se le acercaba a decirle eso no iba a ser muy amigo de él le contestaba con cosas como esta y yo ya debería estar en la fosa 8 corredor 20 del sanitario acá no? y huirán todos espantados pues yo le dije si cuando me dijo eso si no? si nos hicimos muy amigos entonces en efecto el disco ese que hicimos juntos surgió por la misma vía por el mismo corredor podemos decir es el mismo lugar hicimos un pacto quiere decir como él sabía yo no tenía nada por el tango hizo que el disco ese lo decía yo mismo cuanto más yo decía no tengo nada que ver con el tango precisamente no saben que igual que ese era efectivo no tenía nada que ver con la capilla también y entonces le dijo vamos a hacer ese disco ese disco lo vamos a hacer juntos si uno de los dos si uno de los dos se mueve antes lo termina el otro quedaba muy claro que se podía morir cualquiera de los dos o no yo por ejemplo solo con la propuesta esa me podía haber muerto me he escuchado ¿qué me estás diciendo? que yo me voy a morir eso es loco yo no vos si bueno bien sobre ese pacto fue que en efecto hicimos ese disco él se murió antes y el otro nuevo tiempo lo termina el disco se llama Calícamo 2000 tiene que andar por ahí el disco tiene la participación del acuerdo Federico de sobre el paz de Néstor Marconi Julio Pana un seleccionador también y percusión que tenía el idioma no, pero si está conociendo ahora sí y ya y ya y el discurso tiene el problema bueno está contando sobre uno de los mismos con Charlie hicimos cosas en la época en que él se dedicaba a sobrevolar fatalizar en piletas desde pisos y por el número alto en habitaciones y hoteles ¿te acuerdas? en esa época trabajamos juntos hicimos algunas cosas el disco era el problema de su género y otras más nos fuimos muy amigos yo no tuve la culpa yo no estaba en Mendoza con el principio por la ventana fue por otro mundo con Mercedes Sosa hicimos eh el festival Marta Arkevich que realizaba Marta Arkevich el nombre ingenioso por el festival y en el Teatro Colón una noche en que cantó Mercedes Sosa con la camarada también el noche y Marta Arkevich en el piano eh una anécdota yo escribí los arreglos ¿no? y entonces Marta Arkevich cuando estamos ensayando dice yo no se si voy a poder tocar y creo que tenía razón porque no supone Marta Arkevich no, Marta Arkevich no, Marta Arkevich puede tocar cualquier cosa todos todos pensamos eso salvo ella que piensan que no tiene por qué salir ninguna cosa en particular entonces eh yo no se si me puede salir si esto me va a salir bien ¿no querés tocarlos vos? y sacó tal vez que pues no voy a haber muertos o sea la señora Marta Arkevich me dijo a mí que toque lo que ella iba a tocar imagínense bien por suerte ya se acordó que el infancia había tocado una samba y se puso a tocar y él va a decir ah bueno entonces creo que sí para darles más detalles Marta Arkevich no supone por qué no le puede tocar bien Mozart lea en el reportaje por ahí que está allá y yo uno lo ve tiene que estar de acuerdo con él porque ella dice que no está segura segura de atenderlo a Mozart que tiene tal grado de ambigüedad que no está segura de poder realmente interpretarlo lo decimos interpretarlo estamos diciendo no con las manos al teclado cosa que ella puede dar las dos manos con una y lo toca todo y comprimen todas las sonatas de Mozart en dos minutos y por una cuestión de velocidad y mera limitación pero lo que ella dice es que no está segura de atenderlo que también va a ver sí porque cree que tiene un grado de ambigüedad un poco menor entonces hasta ahí ella cree que lleva por lo tanto está bien que dijera que porque iba a suponerse que iba a poder tocar algo bien con Marcela Sosa no suponía que es lo suyo en realidad no supone mucho que es lo suyo nada a priori pero en ese caso bueno esa fue otra cosa dentro de la unidad nada que va bueno la OEA hace unos años convidó a un compositor por país a hacer una ópera y por un motivo muy extraño me tocó a mí por Argentina yo hice una ópera que se llama Ring Saga que transcurre toda arriba de un ring no tiene actos y ya tiene rounds y es un átomo el hijo lo que sea un hombre y una mujer y y el MIT el Massachusetts Institute of Technology o sea voy a cantar las cifras nomás MIT el famoso MIT ahí viene Noram Chomsky que es otro fulano es la universidad mexicana que es más pequeño Norby para hacer me encomendó una obra como compositor de residencia hace unos años aquí para allá poco nada acá y para allá todo y he propuesto cosas para otra gente en estas horas tendría que cerrar una sola y no tendría que estar acá diciendo vuelvan sino escribiendo vuelvan por lo menos cumpliría con algo bueno acá voy a cumplir con ustedes pero no supongo que la demanda sea que yo diga que vamos pero de todas maneras no podía haber ninguna otra conmigo así que hace punto un poco de la situación entonces es decir que toco una serie de instrumentos y hago diversas actividades dentro del mundo de la música dentro del mundo del periodismo he hecho algo dentro del mundo de la medicina y hablando de prolongación he hecho prolongación de la música hacia otros medios en la gestión cultural por ejemplo el teatro Colón o la elección de música en la ciudad de Buenos Aires o sea que ha sido una especie de prolongación de la actividad musical por otros medios en el ámbito de la gente he sido dirigente sindical con esta pinta de pacto teóbulo que tengo bueno doy un gordo de la CGP fácilmente no quiero que lo de gordo ningún comentario al respecto vine a casa dieta en el colegio español etc pero bueno sí fui dirigente del sindicato de músicos muy divertido secretario de organización del sindicato de músicos un sindicato que tenga a cargo de su organización un tipo como yo es un sindicato por lo menos desorganizado o que no conoce bien a sus afiliados o que no sabe quién votar a la hora de decir a su presión pero éramos todos una manera de músicos y el sindicato ese era un sindicato de izquierdas el único sindicato de izquierdas y no peronista que estuvo el gremialismo argentino en los últimos a la perón que es de 1870 bueno a partir de 1870 este y y fue por lo tanto intervenido inmediatamente en el 1776 fantástico o sea los ministerios concentrados en un foco subversivo que era el sindicato de músicos porque era el único sindicato de izquierdas netamente y hay una verdad fabulosa estando en vida a Rucci un secretario general del sindicato le pidió la renuncia a Rucci en medio del comité central confederal del año 75 o sea compañero imagínense el tipo Santiago ya fue un ingenista muy querido que sobrevivió con eso pido la renuncia del compañero Rucci es extraordinario fabuloso o sea yo creo que nadie se decidió matar hoy mismo porque no valía la pena digamos el manoseo que habrá recibido Santiago de Jacoba hasta la puerta digamos las partes que le habrán tocado es una nota antológica un gran coraje cívico un homenaje a Santiago de Jacoba y le dio una una panzada entonces un tipo solo en el municipio central confederal pidiendo la renuncia al sindicato Rucci sabemos que le pidió la renuncia por otro medio tiempo después ya que está ¿no? ya que había un episodio muy dramático una carta este bueno ese era el sindicato de Rucci el sindicato de Rucci en el año 80 el coronel de la carro dijo bueno basta se fue y se hizo una lista conjunta y se recuperó el sindicato que estaba ubicado y eso explica que yo le había ido a Paranaí no me había recibido a Paranaí 22 años algo peor bueno ya no ya no basta de biografía vayamos a ver que tiene esto de útil si es que lo tiene bien me he dado cuenta que algo de Rucci tiene todo esto que hay mercios en el coronel ¿listo? es una realidad ¿pregúntale? 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 la ensalada biográfica? es que a pesar de que siempre me han dicho ¿cómo haces? vamos a hacer una cosa otra que no tiene nada que ver en realidad hay más allá de la especificidad de estas profesiones cuestiones que cada una de estas profesiones tiene puede ser en un punto como entrenamiento en otro punto como contenido específico y hay algunos aspectos que tienen que ver con la mera metodología que me pareció que es trasvasable de una a otra vale decir poder pensar musicalmente problemas médicos o cuestiones de periodismo partiendo de la medicina o cosas por el estilo o sea rutas caminos atajos mecanismos circuitos comunes acoseros aún siendo específicos que sería bueno traspasar de un lado a otro al punto tal de que pienso que por ejemplo todo el mundo tendría que ser periodista alguna vez en la vida cuanto antes mejor tenemos por qué así como también creo que debería haber una colipa civil que obliga todos los ciudadanos a estar una semana al año a cargo de una repartición pública y el problema de la reforma del estado se revelaría inmediatamente porque realmente está del otro demostrador en lo que es la gestión del estado creo que sería una revelación para la ciudadanía argentina que lo ve como algo totalmente interminuo y no lo ve como un elemento o un bien común bueno hay elementos comunes en esta construcción vamos a empezar por el lado de la composición porque por algún lado tendría que empezar antes que nada para que la cosa se haga así lo más polémica yo puse acá un alfajor cachafás que conseguí en el baile de esquina no sé si acá ven cachafás no lo ve sí acá ven el cachafás acá ven no ven en este mismo lugar acá ven vayan a la esquina en la esquina en la esquina ven tijonos de dulce de leche de fajores blancos y de chocolate de cachafás digamos y el punto polémico que ya lo hablo lo vamos a ver en el rato de las siguientes jornadas es digamos si el cachafás concierto ha desplazado al alfajor habana me refiero como suma se escribe con doble n suma doble n en el caso de habana ¿sí? ¿no? ok pero aparte de esto ahora la gran competencia con el fajores aguilar y también no podemos destacar en esta polémica sobre cuál es mejor el fajor por qué mejor yo te traje la tesis de que el mejor es el cachafás este es el punto por eso después de tanta biografía que nos metamos directamente las cuestiones y en ese sentido hay una correlación de periodismo medicina y música porque yo me voy a morfar el cachafás y ahora te digo y digamoslo así usted sepa que no tiene metabolismo también si se comieron cachafás aunque no sean médicos van a metabolizar la música porque se puede escuchar música mientras se come cachafás y voy a venir bien para que alguna neurona que esté un poco glucosa empiece a decir agirar onda para conseguir para mí este es el mejor para mí este es el mejor bueno bueno ahora fin metodolóficamente esto hace como hace la medicina se clasifica y compara esta es su virtud esencial lo vamos a escribir se compra una pascola de cada uno y compara yo ya lo hice por eso estoy proponiendo abiertamente la supremacía la mente la supremacía bien el tema de la composición musical ha nivelado ha nivelado sobre todo los compositores porque es un clásico de los compositores trabajen de noche la pregunta es ¿cómo es eso de componer? pero la pregunta es ¿cómo es eso de componer? y en su correlato exacto en el periodismo la medicina la composición musical y resumiblemente en muchas otras disciplinas o sea ¿cómo es eso que alguien intenta de volver música? ¿cuál es el punto de partida? hay alguien en la sala que se le ocurra cuál es el punto de partida por la composición musical así que lo puede tragar mientras tanto mejor el ordenador que quiera ¿qué se imagina qué pasa? cuando un tipo está componiendo come cachapaz además bueno fantasía proponen acá ¿qué debería ser eso? la mente que va hacia algo que no existe ajá bueno que la mente va hacia algo que no existe podemos atribuir a la composición algo de lo que no existía quizás noto a composición como el señor consiste en cosas totalmente inexistentes va a decir eso de que la música es el lenguaje universal los pueblos habría que ir a conocer a un japonés nosotros alegremente decimos este es más polémico que el cachapaz ¿a vos te gusta la música japonesa? sí y uno donde está acá en Buenos Aires no acusan los rostradinos de eso sí me gusta la música japonesa bueno ¿a vos te gusta la música oriental? sí a mí me gusta mucho la música oriental imagínese que ¿a vos te gusta la música occidental? sí me gusta la música oriental no es una palabra muy importante decir que a alguien le puede gustar la música en la mitad del planeta para un japonés ¿qué sentido tiene que aprender que a alguien le diga me gusta la música japonesa? vamos a llegar a esta lado ¿te gusta la música argentina? o sea Juventud Juventud Juan Manuel Pledon Axel Luciano Pereira Tassola Ginastera Los Pelicos por lo tanto eso de que sea la imagen universal de los puros es un poco excesivo pero aparte de eso ¿quién dijo que la música se entiende así no más? es más por eso se puede decir que a uno le gusta a uno la música japonesa porque para mí cuando yo uso una música japonesa me suena todo igual, lo cual revela que son energúmenos en materia de música japonesa. Lo que a un japonés le sonaría todo muy distinto, ¿no? Esto es de acá, del pobrito tal, del año tal, este tal otro tipo, ¿qué se ve? A uno, a mí. Le suena todo parecido, por lo tanto, que sí que no lo entiendo. Niña del lenguaje normal. Por lo tanto, esto sería su capítulo, existente o no, de cuando él dijo un poco, porque nadie va a poder componer en sí mismo, sino con algunas piezas o herramientas de cosas que ya existen, al menos en sí mismo. O sea, fantaseará, supongamos todo, con cosas, algunas de ellas vinculadas a lo que conoce. O sea, yo nunca voy a poder componer música alemana. Me agota que las conmigo. Y, si fuera un poco recital de chistes en alemán, me aburriría mucho porque no entiendo el alemán. Nunca me hace un chiste alemán, se puede traducir, pero no. La misma cuestión sucede en el ámbito de la música. Y la cuestión de ese aspecto fantasioso de la composición, sigue siendo, hasta cierto punto, misteriosa. Digamos que es así. Hasta donde le ha pasado. Uno se está bañando, esto lo digo solo para que conste que a veces me van, ¿no? O, en muchas mis obras que han surgido, que están me bañando, ¿verdad? Documentan el hecho de que, quizás a veces, al menos me bañen. Bien. Uno está al baño y se le ocurre algo. ¿Verdad? Puede estar en otras partes. Puede estar en la calle. Avenida Boulevard. Ustedes acá tienen una fuente de composición que no hay. Que alguien conforme a lo, caminando por un boulevard. Esa fase no es de un compositor porteño. ¿Verdad? Cada lugar tiene su responsabilidad. Pero, en medio de la noche, se le ocurre algo. Y esta ocurrencia, se podría describir, en el texto de la composición musical, como una imagen sonora espontánea, ¿vale? Si uno va por ahí, se le ocurre, pero mentalmente. ¿Verdad? Si uno va por ahí. Eso se llama mentalmente. Entonces, se le ocurre algo. Una imagen sonora espontánea, pues una melodía, pues una armonía. Una melodía con una armonía. O algo así. ¿Alguien sabe que es una melodía? ¿Con una armonía? ¿Si? ¿Cuántos músicos hay en la sala? Son todos seres humanos. ¿Eh? ¿Sí? ¿Así? ¿Ah? ¿A un dedo acusado? Ah, no hay para escuchar. Todo tiene entretenimiento público. ¿Médicos en la sala? ¿Peroídicos? ¿Médicos en la sala? ¿No? Ah, pero no sé cualquier cosa. Igual, si fuera una acordada médica, igual sí es cualquier cosa. Ya veremos. ¿Y el periodista? Ya. ¿El periodista? Eh... Bueno, mirá. La cosa es así. Uno va por la calle, se le ocurre algo. Buleval, etc. Se le ocurre algo, ¿sí? Una ecuación a una melodía, una armonía. Entonces, la definición de esto es que ese es contáneo, vale decir, que es ingobernable, que es involuntario, se le atribuye a Huotán o a los dioses, a Angó, una lista muy grande, como el Zeus, que hizo sus... ¿cómo se llama? El viejo, el latín, este... dioses. Las musas, las musas han sido culpables también de este fenómeno. El inconsciente, el sí mismo, la fantasía, etc. O sea, la culpa de las ocurrencias está en discusión ahora. Pero es cierto que hay ocurrencias. En la historia de la música, el tener ocurrencias sonoras nunca ha definido a un compositor. ¿Vale decir? El hecho de que se componga sobre ocurrencias propias, no es la condición para ser compositor. En otras épocas, el sentido de la propiedad intelectual era muy distinto a la actual. Por ejemplo, Bach. Si ustedes saben un libro que se llama 386 Corales. Dicen, y Bach se va en Bach. Rico. Lo pago. 80 más. Van a descubrir que es una guitarra. Porque de la mayor parte de los 366 Corales que hay ahí, ninguno dice que la melodía sea de Bach. Son casi todas canciones o cosas así, ¿no? De otros. Que Bach tomó y sobre eso, compuso. O sea, de alguna manera, compuso sobre ocurrencias ajenas. Lo cual hoy le depararía un juicio por plagio inmediatamente. En aquella época, el sentido de la propiedad intelectual no existía tal como la que tenemos ahora. Por el contrario, para los que hoy serían vistos como plagiados, era un gran honor que otro tomara una ocurrencia y la trabajara y que con eso compusiera. Vale decir que el aspecto espontáneo de la composición todavía no define a la composición ni siquiera al compositor. Es más, ¿quién de nosotros no ha tenido ustedes? O de todos nosotros, ustedes, ¿no? O otros, o sea, ustedes, yo y el de Quimicidia está acá, ¿no? Ocurrencias por acaso, ¿no? Y si no ando por acaso, ahí. Eso no ha hecho a nadie compositor. O sea, el capítulo espontáneo de la composición no hace a la artesanía, esa que llamamos composición. Podríamos decir que ese aspecto comienza después. Ah, bueno. ¿Qué pasa después? Lo veremos después de un corte. No tienes mi corte. El pro estrella camina está viendo hasta la parte más cada vez. Me preguntaron por donde hay que buscarse, así que... Como salgo de la charla hasta ahora y esa fue una persecución importante. Decía, entonces, que el factor espontáneo, por decir la ocurrencia, en términos de su descripción, suele ser, por ejemplo, en el caso de la música, una melodía, una armonía, una forma, por ejemplo, que se le ocurra yendo por la calle, es una obra que venga así, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué quiere decir esto? Que venga una melodía, luego otra, la 4, luego otra, la 3, luego otra, la 2, luego la 1, y vuelvo a la 2, la 3, la 4, la 5, etc. Vale decir que una forma, en el caso de la música, se extiende en una superficie que es el tiempo, así como en las artes plásticas. Puede ser las 3 dimensiones del espacio, en el caso de la música, y esto se circuncide en el tiempo. Podemos decir que, como en todas las cosas, no hay nada que no tenga forma musical. Finalmente, el orden en que las cosas aparecen en la música, es ahí la forma que esa música tiene. Bien. Decía que entonces, las ocurrencias pueden ser, por ejemplo, melódicas, armónicas, pueden ser formales, puede ser un timbre, puede ser una ocurrencia de una cosa acá. ¿Qué notas son? Tengo una obra que está basada en una ocurrencia, literalmente así. Si alguien más se acuerda, después la escuchamos, vamos a probar la parte que hace. Puede ser un título. ¿No? Yo tengo una jugada que se llama Six Sacks. Lo primero que se ocurrió es un título, después tuve que es una obra para seis sacks. Tengo títulos peores. O sea que la ocurrencia ha sido extra musical, literario. Bien, ¿qué pasa con esa ocurrencia? No. ¿Qué pasa con esa ocurrencia? Vamos a escuchar alguna obra, a ver si detectamos cuál puede haber sido la ocurrencia de esa obra. ¿Verdad? O sea, si queda algún rastro de lo que pudo haber sido esa ocurrencia. Un dato más de la ocurrencia. O esto que llamamos idea. O sea, imagen, sonora espontánea. En general, las imágenes sonora espontáneas en la música, y por excepción en cualquier cosa, suelen ser, y esto no es una definición, es una descripción, suelen ser, tarde, media familia, que la certificó de estudios, que conste que llegó tarde. Y ellos también, y él que la estuvo en la primera parte. Bueno, así queda un parco. ¿Y toca el batallero? Ah, bueno. Ahora sí que estamos. Por fin, un otro músico de la sala. Decíamos entonces, la descripción del fenómeno de idea o imagen sonora subjetiva es que suele ser, pero no es su definición, suele ser breve, suele ser difusa, suele ser incompleta. O sea, a nadie se le ha ocurrido una música de las 20 minutos, toda de un tirón, y para orquesta. Falso. Cuando alguien dice, no, yo hice una obra y la tengo toda aquí. ¿Para qué está orquesta? ¿Para orquesta? Ah, qué bueno. Sí, sí, eso no lo hace. La tengo toda acá. A mí me encanta, pero tal entonces, bueno, bueno, perfecto. La tres toda ahí, sí, 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 sí. Bueno, seguí teniéndola ahí. Compás 72. ¿Qué tocan los cabellos? A ver, sé yo. Entonces, ¿qué sé yo? No la tenés toda ahí. Perfecto. Las ocurrencias suelen ser objetos mucho menores en extensión y en precisión. Ahora, con esas cosas, luego sí se hacen, mediante técnicas, en este caso de la composición musical, obras que pueden durar 20 minutos, y que no llevan 20 minutos con parada, dicho ese espacio. Contrariamente a lo que creen muchos directores del cine. Hicemos en el cine. Por suerte, tuve suerte, porque algunos terminan lo que llaman la película, y dicen, la película ya está terminada, falta la música. Nada más. Estrenamos el, supongo que estamos ahora, supongo que fue el 5 de junio de 2012, estrenamos el 28 de junio de 2012, ¿sí? Así que, ¿por qué la música? Chao. O sea, media horita de música. El tipo supone que media horita de música debe llegar media horita en el trabajo, digamos, ¿no? O sea, con una vez media hora, ¿cuánto tiempo puede llevar a ser media hora en el mundo? ¿Cuánto tiempo puede llevar a ser media hora en el mundo? Puede llevar media hora. Es cierto. Lo que se llama improvisación es composición en tiempo real. Se está componiendo en ese mismo momento. Desde media hora, a eventualmente varios años, con sus veranos incluidos, y sin ir a la pileta. Digo, para extremar el dramatismo de este oficio. Cuando el MIT me encomendó la obra de esa, que les cuento, se estrenaba, y él, no sé, ahora cuándo, pero mientras todo el mundo estaba en la pileta, yo estaba como un gil, como vamos a decir en inglés eso, escribiendo la obra para los tipos del MIT. Y no hubo caso, ¿eh? ¿Cómo se aceran? Es más, le voy a decir un detalle de la cuestión. Se pactó el estreno de esa obra del MIT, interrumpo el curso de los agradecimientos, por otra vez. La encomienda de ese MIT decía, fue dos años antes, supongo que estamos al 5 de julio del 2012, y contrariamente a lo de la película, dijeran, bueno, la vamos a estrenar el martes 17 de octubre del 2014, así que allá, que es una fecha muy importante, el día de la lealtad Washingtoniana, y a la decisión del interin. Sí, así se quedó. Bueno, en el interin yo tuve una serie de mercancis, encuentros, por los cuales una mujer que frecuentaba quedó embarazada. Entonces, de la parte de la medicina, después la vamos a ver, porque ustedes no saben nada sobre eso, porque estamos en una denuncia. Y entonces, le comuniqué a la gente del MIT, y esto pasó, como les diría, por lo menos nueve meses antes de la fecha del estreno. No pudo haber sido antes. Estoy casi seguro. Y les dijeron, unos meses antes, hey, para la fecha esa que usted va a pedir que haga una obra, más o menos ahí, está programado el nacimiento del parcance. Lo que se llama, en la oficina, fecha probable de parco. En la oficina se llama parcance. En la otra oficina que tengo se llama fecha probable de parco. ¿Qué se dice? Se deduce a partir de lo que se llama FUM. Fecha es la última menstruación. Ya que estamos en un aspecto esencial de todo esto, que no quiero tampoco descuidar. O sea, no solo el tema del cachafás, es importante, sino que en todo ámbito académico, el acrónimo de tres letras es un fenómeno muy importante, que le da estatura académica, consistente a cualquier disertación. Y yo no voy a hacer la excepción para no tensionar el equipo de la Facultad de Bielacosalía. El acrónimo de tres letras es algo que si se dice en inglés, es mucho mejor. Son tres letras que uno haga en el ISE. ¿Sí? Por ejemplo, esto fue un ISE. ¿No? Si todo el mundo está en la anticapadémica, dice, se queda así. ¡Qué grosso! Dice, si ese tipo sabe un montón. Y después nadie sabe qué quiso decir. Pues nadie sabe qué es el acrónimo de tarjetas. Pero nadie se anima a preguntar tampoco. ¿Por qué va a ser que el gil de brotaron, si todos los departamentos han cerrado, y todos piensan lo mismo, ¿estamos? Entonces yo voy tirando acrónimo de tarjetas también, y se la van. Porque aquí me invitó a la Facultad Libre, perdón, la TFLR, la FFLR, cuando me invitó a dar un SD3, me dijo, repito que salga esta teta, vení, un marco, un pum, bien, estamos con la fecha de última menstruación, eso es lo que algunas mujeres conocen, ¿se acuerda? Ya pasamos de menstruaciones, y alguna fue la última, o varias veces fueron la última. Bien, entonces, le dije a la METI, con la fecha esa, de acuerdo a la FUM, y a la fecha de reparto, voy a tener un parcanza que llora, y salgo bien. Todos los tiempos me molestaron, ¡qué buena noticia! ¡Felicitaciones! ¡Genial! ¡Qué bueno! ¡Bravo! ¡Qué lindo! Yo lo que estaba diciendo, era que estar para cuando el parcanza apareciera, no estar allá para el estreno. Le dije, ¿no podemos? A las dos más 15 días, el estreno, es que lo que mandaron, no entendían, ¿qué relación tenía una cosa con la otra? ¡Posta! O sea, ¿acaso te acabamos de felicitar, porque te tengo el cáncer, y tenemos una fecha por más de dos años, para decir una cosa? Lo que pasa es que los trabajos, no son unos dos años, sino, les hubiese avisado unos años antes, que no podía, pero, no hubo caso, no hubo caso, no hubo manera de cambiar la fecha de la demostración, y el parcanza se tomó en los nueve meses, estrictamente cual tipo de MIT, o sea, era un filtrado de MIT, y apareció la fecha probable de nacimiento, y yo estaba allá, después de, lo que llaman a CISAR, de la parte más médica de esta resolución. Bien, esto venía a cuenta que, en cambio de directores de CISAR, dicen, también, ya está terminada, ya está terminada, la película terminada, es un barbucido mío, mentira, y entonces, ya está la fecha de estreno, fecha probable de estreno, FB, y, llevará media lista de música, C y A, por lo tanto, componer media hora de música, pues ya, desde media hora, si fue una improvisación, hasta, mucho, mucho tiempo, de acuerdo a que, ya no sea en tiempo real. Ahora vamos a aislar el factor espontáneo, es decir, vamos a escuchar una obra, a ver si, se logra deducir de lo que se oye, cuál pudo haber sido la ocurrencia, de esa obra, ¿está? Bien, tranquilo, quien no la detecte, será expulsado, no lo que la más dice, es más, si lo detectan, me lo dice, porque es algo que hace años, que quiero averiguarlo, que lo podemos escuchar. Sí, yo voy a hacer el espontáneo, voy a estar diciendo acrónimos de tres letras así, que eso es tremendamente serio para esta facultad. Ahí sale el teléfono. Decíamos entonces, perfecto, acá la tenemos, vamos a escuchar una pieza, que fue hecha para una película, de hecho, si hay razón, la película se llamaba Que vivan los crotos, es una de las cuatro películas que arruiné con la música, todo esto porque no me dio tiempo, miran que yo acabo de facturarle el asunto a los directores, pero voy a decir que en el caso este, en todos los casos estos no valen la excusa, porque la gente sabía de música, no le tocaba instrumentos y todo, y ya está. Bueno, se llama Paco Ordeón, Paco Ordeón, no Paracordión, que también era Paco Ordeón, porque en la película es el tipo que tocaba el acordeón, por eso se llamaba la obra Paco Ordeón, que debió haberse escrito Paco Ordeón, pero este era Paco Ordeón, ¿se entiendes? Geniosísimo. No les cuento la obra de las que están en Salahín, cuando el tipo no entiende el agua, ¿cómo se llama la obra? Acordeón, o la lucha contra el Paco, que es un evento, una campaña mucho más moderna que el hecho. Bueno, la película se llama que vio a los crotos y contó con el auspicio y la puesta en el bolsillo para sacar los morlancos, la película y como el tres letras de esa, no sé cuál sería, pero debe haber alguno, del Channel 4 de Inglaterra, el National Film Board de Canadá, aquel que tenía a McLaren entre sus fundadores, el célebre cortometrajista, y hubo una institución española. Bueno, vamos a escucharla. Es una obra compuesta con esa película que tiene una orquesta de escuelas y un solista le toca horriblemente el saxo, cosa que ya les anticipo a confesar. Y el trabajo práctico es detectar a ver cuánto ha sido la violencia de esto. a parte del siguiente momento. es una serie de cantidades que la protects, sino no solo que se lesieren, ¡Gracias! 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 Aclaro que en la orquesta yo la dirigí primero, después del saxo, porque si no hubiese sido muy complicado hacer las cosas a través. Bien, ¿cuál les parece que es la ocurrencia de todas las cosas? ¿Podría taladear? ¿Taladear? Ah, algo así, ¿no? ¿Podría ser algo así? En efecto, esa es la ocurrencia. Confieso, porque eso es algo de lo que pueda cuenta sobre el compositor. Digamos, ¿a quién preferir eso? Se podía deducir, de hecho, al analizar los casos, no importa qué autor, uno puede detectar el elemento espontáneo, puede suponer, cuál puede haber sido la propiedad por ese factor, digamos, esa fantasía que se le apareció al que trabajó con eso. Vamos a suponer que en este caso fue esa, y fue esa, digamos, media fuerte, hasta ahí. Vamos a escuchar la obra nuevamente. Y vamos a rastrear la ocurrencia, a ver que... La notar la mente, ¿ce que fue? Igual no de aquí lo vamos a hablar más fuerte, ¿ve? ¡Cachafas! Acá el último. Vamos a hacer que esto no es aforo y no termine más. Supongo que, dibujamos esta ocurrencia, así, la, 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 la... ¿Está bien? ¿un dibujo? Vamos a hacer algo óptico, de ese tipo. La ocurrencia es algo que al tipo se le apareció, suele ser breve, suele ser difusa, alguno de sus parámetros puede estar complejo, por ejemplo, la melodía esa, así como está, para estar completa. Pero puede ser que algún otro factor no aparezca, la armonía, por ejemplo, que lo acompaña, por supuesto, ni saber con qué instrumento se va a tocar después. Va a decir que el factor espontáneo provee algunas cosas y otras todavía no están. Este factor, o este elemento, o este momento espontáneo, como decíamos, no hace a nadie compositor. Composiciones, como usted dice, que terminan la composición. Pero elementos espontáneos, imágenes sonoras, tenemos seguramente todos. Como tenemos, mejor que nos hablamos al número de teléfonos de alguien, o soñamos, o se nos ocurre un chiste, o cualquier otra emanación de Wotani, el inconsciente en sí mismo, como lo querríamos llamar. Ahora viene entonces el punto, en que la ocurrencia, que la obra terminada, habrá tenido algunas mediaciones o cosas en el camino. Primero que nada, vamos a escuchar la obra nuevamente para detectar la presencia de esa ocurrencia. ¿Me parece bien? Alguien que tenga dedos suficientes como para contar cuántas veces aparece. Empezamos por uno, luego dos, tres, cuatro, así sucesivamente, ¿sí? No, la música es como en todas las otras cosas. Eso es otro elemento común entre el periodismo, la medicina y la música, que yo he constatado personalmente, ¿sí? Se cuenta igual. Salvo en cuánto cobran los médicos. Ahí las cuentas creo que son, responden a otro sistema. Salvo en cuánto cobran los analítico. ¡Vamos! ¿Qué es lo que pasa? Siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Siguiente. ¿Qué es lo que pasa? 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 Por eso, en un artículo reciente que salió en la revista de la Corvo, nos invitamos a hablar de estas cosas. A Luis Guzmán, un gran escritor, con un enorme listo a plástico cuyo nombre no recuerdo. ¿Cómo te llamabas? Esto está acá, pero es atlástico. Y a Luis Guzmán. Y entonces, al describir estas cosas, estaba por supuesto el aspecto de que las opulenzas, lo único que cabe hacer es anotarlas. Tenemos porque es un equipo portáctil, que va en el bolsillo del pantalón. Por lo tanto, esta actividad es apta para nudistas. Es muy importante eso. ¿Dónde el coro se va a meter? No me aclara el más grande. ¿Dónde se va a meter el equipo portáctil del compositor nudista? Bien, o sea que hay que tener pantalón. Este pantalón es especialmente para los compositores. Pues tiene bolsillos para llevar el equipo portáctil en dos lugares. Izquierdo y de su parte. Tampoco hace falta estar en el tecnicismo. El concepto se entiende. Uno lleva esto a todos lados. Porque en cualquier lado se le puede aparecer algo que se ha rotado sin ninguna otra consideración. ¿Por qué esto es importante decir ninguna otra consideración? Porque inevitablemente los compositores y los seres humanos tienden a valorar las cosas. Inevitablemente. ¿Cómo se le ocurre algo? ¿Qué malo? ¡Qué lindo que es eso! Oye, ¿qué porquería es eso? Inevitablemente. No hay manera de soslayar algún sentimiento o afecto con respecto a esa cuestión. De alguna manera que por cualquier persona que no se tope le pasa lo mismo. Uno está en una fiesta, está hablando por ahí, pasa alguien. Mira, mira, mejor le parezca, y saca una conclusión sin proponerse el ojo. ¡Guau! En otro lugar de lo que uno está teniendo en ese momento, que es discutiendo antrónimos de tres leyes con la gente, como en cualquier fiesta, un sabroso de hecho, ¿cierto? Después laca al tipo o el tipo acolectivo y va atrás de eso que vio pasar. Atraído por algo que vio. Sin importar bien que vio. Y el sumo favor, ¿qué hace? Y le gustó eso, ¿te vio? ¡Para aquí se llama! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! O sea, yo ya te pago bien. O sea, no es que esa primera impresión pase a la única que venga, va a haber otras impresiones. Pero la composición en estos fichos se sabe de mucho antes de la tradición de Psicopatología, de la vida de la iglesia y de otros libros, que es inevitable que a uno le guste o no le guste aquello que se le ocurrió. Punto muy importante. Pero que esa valoración, no solo es provisional, en un punto que podemos decir todavía es falsa, está fuera de toda relación, de todo contexto. Por lo tanto, aún siendo inevitable que a uno le guste o no le guste, digámoslo muy simplemente, no hay todavía ningún parámetro para que uno pueda valorar, digámoslo así, si es lindo o feo, al menos para lo que lo está haciendo. No está antes ni después de nada. Imagínense que es un tipo que se haya entusiasmado haciendo una cosa como... ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Qué lindo! ¿Se imaginan? Una cansada semejante. No puede haber sucedido jamás. ¿No? ¿O les gusta Brahms a ustedes? A mí me encanta. Uno de los momentos predilectos de Brahms, segunda sinfolía, primera movilidad. Contrabajos. ¿Cómo no pensar que Brahms a esa mente dijo, eh, yo soy Brahms, qué lindo es, chava por teléfono, si no sabe lo que se movió para la segunda sinfonía, escuchá. ¡Oh! Que Ojalá es siempre el mismo capo para la verdadera. Es más, escucha la segunda sinfonía de Brahms, primer movimiento. Está basada en la siguiente maravilla, melódica, una cosa extraordinaria, que es... con la derecha, está en re mayor, una cosa, no está bien. Si le sumamos la nota que sigue, sería... ¡Wow! ¡Eh! Le probamos. Tremendo, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! El tipo, ¿no? Se llama conferencia de prensa, dice, te voy a hacer una nueva sinfonía. ¿Cuál va a ser maestro? Hice la 1, estoy pensando que no me lo ponemos la que sigue. ¡Mmm! La 2. Bien, muy bien. No, 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 tampoco están así. No es cierto eso. Después de una primera sinfonía, sí le vas a una sinfonía. Hay compositor que han truchado los números de sus obras. Y este es el momento de denunciarlos. Denuncia digna. Un compositor que se llama Borjak, predilecto de Brahms, al que Brahms inclusive a padre no. Borjak se escribe como suena. ¿Por qué? Truchaba el número de sus sinfonías y ponía las posteriores con números más bajos, así que no quería quedar precoz. Yo he dirigido la sinfonía que hizo el séptimo lugar y numeró como cuarta sinfonía. Y en las partituras, en el material de orquesta, yo tenía mi particular casero que hice número 7 y la resta orquesta tenía número 4. Después de última, todos sabemos que los directores de orquesta estamos como pintados, o sea, el tipo hace así, el tipo hace solo la cuarta, la séptima es distintamente, aunque no sea boya. Pero en este caso sí, las partituras me quieren en la editorial porque tiene el número 4 y a ver, es la séptima, 15. O sea, eso es que sea la segunda, en el caso de Brahms sigue la cierta, pero no en todos los casos. Tengo que preguntar algo más sobre boya. Siendo periodista, acá es toda la clara con una selección de las disciplinas, ¿no? La interdisciplinarización, el ambiente de las disciplinas. Siendo periodista de Claring, me llamó por la gente de prensa de una orquesta que llegaba a la Argentina. Supongo, esta es la orquesta que no. Él que es periodista, no me deja mentir. No me deje mentir. Esto es toda la policía que tengo. Por el momento sí. Venía la orquesta, supongo, de González Báhuac de Ángel. La gente de prensa. Bueno, ahora sí, ya por lo tanto, si querían usarlo para vuestros diarios, vino a orquesta el González Báhuac de Ángel. Cuando se viene la orquesta, hay que anunciar algo más. ¿Qué programas va a hacer? ¿Qué es el director? ¿Algo? Bueno, viene la orquesta tal. ¿Cómo van a decir? Bueno, si viene la orquesta tal, a ver, ¿qué repertorio va a hacer? Estos periodistas. Esta es la corporación Manieto. Bueno, en esa época no se todavía no estaba. Estaba fulvio de decir, pero no. Me había porcatado. Espérenme que hablo Manieto. Bueno, entonces me dicen, si me van a tocar la obertura de Rushline y Ludmilla. No me digan que tienen tan listos para tocar una hora que dura la que son. ¿12 minutos? Nada más. Nada más van a tocar. La tipa ya estaba quedando bien. ¿Quién es el director de la orquesta? Les voy a explicar. La gente de prensa sabe que busca promover el acontecimiento por el cual les pago en los medios respectivos. Se pone, tiene información para aplicar al profesional de la ocasión. Y el plomo, que yo le quería sacar, mi imagen tiene al director que es lo más solo de la orquesta de esta perioduría. Y me dice, a ver, a ver, el director sí, fuera. señorita, yo le prometo la tapa del diario planil, si usted me confirma que ese es el director que va a venir. Colgó, entusiasmada. Nunca más supe de ella, por suerte, ¿no? Bien. En el caso de Goya decía, truchaba los mundos. En el caso de Brahms, no. Y es el que mostré, es la ocurrencia sobre esta. Está basada en la segunda sinfonía y en el primer movimiento del tal Brahms. Lo que decía con respecto a la anotación es que así sea algo, cualquier cosa, cualquiera sea la amenoración que despierta en el fulano en el que se lo cubrió, este oficio enseña eso a anotarlo. ¿Por qué sentido tendría a anotar algo de eso? Tararán, oh. Oh. O que después termine siendo otra cosa. El más mínimo sentido. Digamos, el compositor al que se le ocurrió eso se puede ver entusiasmado con eso, decir, soy mujer, no, y llama a todo el mundo y le muestra etcétera, así, no, soy el mismo negado para esta profesión, me voy a cortar las venas, siempre se me ocurre una fortería y llama y se hace una fortería. Pero los compositorios saben que esa valoración inevitable todavía es por lo menos provisional porque está fuera de todo contexto y no hay manera realmente de valorarla. Por más que es inevitable establecer algún lazo con esa ocurrencia. ¿Está bien? Pregunta sobre esto. Bueno, más una cosa, la sanota no podemos estar así. ¿Está? La sanota si la... hagamos... hagamos... una... una... ¿sí? Acá, bueno, eso es muy agradable. La sanota dice que luego tu mente sigue funcionando. Eso reconoce varias cosas a los músicos que tienen mente y que puede seguir le funcionando. Gracias. Ah, y más allá, más allá... Bueno, igualmente, porque solo dice si no solo por eso, yo me alegra la alta estima que tiene... Por favor, por favor, es invalorable lo que te decían. Ya, un poco con la fantasía y está, digamos, plena risonja con los profesionales de la música. Eso es fantástico. Voy a brindar con usted. Gracias. Iba a brindar con esto donde está lleno de tiza. A veces, mejor, hacemos con algo. Fantástico. ¿No? Gracias. ¿Alguien tiene algo más para decir? Bien. Este oficio, entonces, enseña a notar no importa la valoración que se tenga porque es solamente es inevitable y luego la mente de los músicos que funciona hará otras cosas. ¿Me interpreta? Sigue. Esa es. La mente como para seguir todavía. Sí. Lo que sigue es, por un lado, podemos hacer también incontrolable, pero también hay una serie de herramientas que este viejo oficio viene acuñando para evitar que el compositor moleste demasiado a la composición. O, dicho de otra manera, que el compositor se aparte de la composición para que la composición sobreviva al compositor. Por ejemplo, un acto que diría es contra la composición sería que el tipo tenga una valoración negativa. Diría, ta, 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 nada, esa es una coquería, no vale estos mangos y la no le va a estar se lejan que cosa con lo cual nos utilizamos con el primer movimiento de la segunda de ebrans y la quinta del joven o sea que se anota igual, es más, si ustedes quieren ver algo sobre este punto, este oficio que se anota, viene coleccionando los cuadernos de anotaciones de los compositorios de los últimos siglos constan de estas anotaciones. Hay un biblito que se llama El estilo de Beethoven basado, estudia el estilo de Beethoven basado en su cuaderno de anotaciones y que toma las anotaciones callejeras de Beethoven tal como se le ocurrió y concluye con toda certeza que eran todas las bien espantosas, cosa a la que Beethoven sabó que fue un sordo, no podía ser ajeno sabemos que lograste a cierto punto pero no en otro este tema de que el factor espontáneo de Beethoven era más bien pobretón en términos melódicos no es una valoración solo que se prenda de sus anotaciones varios han dicho esto a lo largo de la historia posterior a Beethoven en las conferencias en Hackard dada por un tal Estravinsky que se llama conferencia de Norton Estravinsky señala como el factor espontáneo melódico de Beethoven era tan pobretón y él seguramente no lo debía sino desesperarse por eso y cuando lo compara con Bellini el actor de Norma, por ejemplo el cantista el actorio de Bellini que tenía evidentemente una gran ocurrencia contánea melódica mucho mayor que de Beethoven lo cual diríamos que no era muy difícil pero que eso no hacía a Bellini mejor compositor, digamos así que Beethoven o sea, aunque Beethoven dijera otra vez se concluyó otra porquería sabía que después venía otra cosa ya no es espontánea o sea que la composición no empieza en cierto aspecto por tener cuestiones ocurrencias, ideas espontáneas sino lo que viene después y lo que se hace con ellas con la mente del músico y sigue funcionando la mente del músico sigue funcionando y utiliza ciertas herramientas para acumular material a partir de esas ocurrencias como describí descripción las ocurrencias suelen ser muy breves supongamos que haya sido todo eso y lo dudo quizá fue a partir de ese elemento contáneo que se agradece a a Wotan a Sango o lo que fuera en esto la película Amadeus ha hecho desastre ya que estamos yo no estoy a favor de la protección de las películas salvo de Amadeus había que haber quemado Daniel hay que decir una mitología sobre el pobre Mozart insostenible está el malvado ¿cómo se llama? Saliré Saliré maura regomado y Mozart en la cama le dice y el otro y el otro anota y Mozart se le ocurren cosas y y sabía las notas Saliré no, perdón Saliré no, Mozart sabía no me las notas sabía escribir música Mozart alguien supone que Saliré no sabía es una cansada eso no podía hacer ninguna diferencia entre Saliré y Mozart el saber leer y escribir y que el tipo está en la cama ingripadísimo no dice eso es magia o sea le ha puesto un factor mágico a las ocurrencias que por ese lado nos va vamos a decir Mozart porque es un fenómeno mágico apenas extraterrestre no, no vamos a hacer la pena y ese es un aspecto pero el punto está la artesanía no Salir no debía saber en un punto tanto menos que Mozart lo hicieron el corazón es sobre leer y escribir en esa época es muy difícil conseguir un radio grabador para escuchar música serán contadís ¿ustedes se imaginan que haya corte de luz? no puedo entrar en el primer lugar pero imagínense lo que era escuchar música en esa época si no se tocaba no había ¿saben cuál era el disco de esa época? uno iba a escuchar un concierto porque iban a escuchar conciertos porque tienen un radio grabador en la casa o sea una orquesta pagada para tocar si querés escuchar música ser vengan toquen ese era lo ¿no? morfano y escuchamos música tocaste otra inmenso de Johanes esa no es la otra dale comien con con los otros empleados si hay muchos músicos acá hay y otra vez también para otro a comer con los demás con el eléctricista el plomero el técnico de computación etc tú le estás técnico de la corte ¿sí? bien imagínense cómo se ve la cosa musical en ese momento por lo tanto si no se tocaba no había y se alguien escuchó una obra que le gustaba que le decía volverla a escuchar iba el boliche de la bonita del teatro si no había escuchado el teatro compraba la partitura la reducción de eso para piano y si tenía un radiograbador o sea un piano en la casa ponía la partitura y ahí recién ahí la tocaba como pudiera evocando eso que había escuchado hace un rato por lo tanto saber leer y escribir era una necesidad para quien quisiera escuchar música únicamente por lo tanto se alivie sorprendido que Mozart sabía el nombre de las notas sabía el que hizo nada ridícula mirá esa película por eso digo sostengo su protección volviendo al punto se anota porque la valoración es inevitable pero luego va a empezar un proceso por lo cual se van a explicar todo lo que ese fragmento quizá decía podemos decir así la ocurrencia suele ser breve pero quizá lo ocurren se hace como la parte superior de la isla esa ocurrencia tiene por debajo o escondido una otra cantidad de material que hay que ya extraer de manera no espontánea planteemos la perspectiva y esta misma cosa pasa en la arquitectura ¿hay algún arquitecto en la sala? ¿cuándo? que Sardo en la eña el sábado habla sobre la aparición de determinados textos de Sard que están muy ubicados ahora y que algunos no son publicados que quedaron en 15 y que él los dejó en el cuaderno que son también la primera aproximación y así me lo ponen eso la que iba después trabajando exactamente vamos a pensar así imaginemos un tipo dice que hay una ve que hay muchas historietas sobre qué sé yo un tipo con un antifaz que tiene unos cositos así y que tiene un compañero con otro antifaz y que se canse el viernes entonces dice que es una novela con esto en que el tipo se monta a caballo el otro también rocinante y sale Batman y Robin a enfrentarlos molidos de viento o sea hay que suponer que el hijo que al tipo no se le ocurrió el libro entero y hace una joda sobre es tan loco el libro o alguna película y se concorre la siguiente película y ya vive en Alaska en Ushuaia y se encuentran en Panamá y bueno va a pasar o eso vale bueno eso vamos a filmar o sea dale ¿cómo vamos a filmar? ¿cómo vamos a filmar? o sea el tipo tuvo la ocurrencia hasta que se sale a filmar hay una serie de pasos pero la ocurrencia nunca es mucho más que eso de hecho en cualquier producción cinematográfica hay pasos está la presa está la sinopsis la escaleta el guion storyboard etcétera etcétera imagínense vamos a hacer una cosa se puede parar y hagamos un choque de aviones buenísimo vamos ¿sabes? no mejor no entra no la pongamos se padean todo el presupuesto de la película no cuando filmen el choque de aviones seguramente ya habrá habido muchos elementos para decir que o se filma o se filma o la arquitectura volviendo al caso de la arquitecta Sabro que mencionaste ¿vieron el programa ese de Oscar Niemeyer en un encuentro? vale la pena hablarlo para ver en el que te escribo está lo que se llama El Partido que consiste en un boceto dibujo muy primario de cómo va a ser un edificio análogo a la ocurrencia o idea espontánea musical y análogo a otras cosas de la medicina del turismo en la arquitectura el tipo cuenta con una hoja en blanco distintas posibilidades para una cosa yo estuve ahí en el ministerio en la arquitecta sinfónica de allí sinfónica de Brasil se llama al grado del Rio de Janeiro y hay un ministerio hay una bahía que está frente al Rio de Janeiro Guanabara y le había pedido venía una cosa así viene el ramo por acá un edificio para el museo de arte moderna de allí y entonces el tipo se le ocurrió que se le ocurrió que fuera así así después no así después se le ocurrió como una copa no de champán pero una copa así que tuviera los ventanares acá o cara es esto cara que es el tipo de producción simultánea por tres es este entonces ve la bahía pero dibujado mejor que yo pero no mucho mejor que yo perfecto si alguno le preguntara ¿cómo es la grifería de los bandas del segundo piso? ¿no? para machos estamos viendo qué forma de tener el edificio uno va a desaprontar ahora cómo va a ser la grifería pero eso falta mucho más vamos a pensarlo al revés supongo que los arquitectos por serie eran lugares partidos construyendo edificios hasta cuando queda bien digamos una cosa vamos a construir el análogo del partido digamos tiene que ver con la ocurrencia en el mundo de la música el análogo del edificio es la cosa costosa que no se puede hacer dos veces y hacer es la partitura el trabajo físico que implica ciertas partituras meses de poner pelotitas miles y miles de pelotitas es el análogo al edificio cuando el tiempo se decía es una partitura es porque esa partitura ya va a ser así no van a mover la pireta fíjense los pasos a la arquitectura del partido después agarran el autocar después hacen una maqueta y si tienen una pileta la ponen en la maqueta dice a ver para la maqueta poner la pileta acaba para mañana hacer una maqueta con la pileta te acaba como queda y se gasta plata en maqueta total es más barato que andar moviendo la pileta y tirando el edificio ¿no es cierto? o sea que estos pasos tanto en el cine por estos pasos que vimos el storyboard ¿saben qué es? es dibujar la película se dibuja el choque de trenes la verdad entra en la película si en lugar de hacer el choque de trenes decimos ¿sabés qué pasó con los trenes? que el choque de trenes ¿listo? no es más barato va a ponerlo y con eso gastamos plata en el resto todos estos pasos en todos los oficios están jalonados por los costos podríamos decir sean costos económicos o de otro orden en la música el costo mayor después de esta revolución es el tiempo y el esfuerzo físico de llegar a la partitura entre la opulencia voy a checar el tiempo sagadamente disimuladamente son las mejores se lo digo a él nada más entre la opulencia y la partitura entre la opulencia y la película entre la opulencia y el edificio todos estos oficios van intercalando pasos para que cuando llegue el momento de mayor costo ya no haya vuelta atrás podemos decirlo ¿hasta que estamos? entonces tenemos dos extremos un extremo espontáneo o inconsciente o de botán o las musas y un extremo costoso ¿verdad? en todas las principales el periodismo se imagina habría día el día siguiente che, esta nota ¿por qué no la reescribimos? ¿no? reemprimamos el día de hoy vale esta foto había una foto más linda para poner acá vamos mañando reemprimamos el día de hoy no debe haber pasos sucesivos los hay análogos a la maqueta análogos al don aléctrico análogos a lo que serían otros pasos en la composición igual ahora pareciera que sigue hace rato la misma foto totalmente debo decir en defensa de ese oficio eso son armas legítimas pero pasa que el abuso de esas armas legítimas la valoré no, yo sí tantas veces la presión de un organismo llamado copy and paste ha ayudado tanto al periodismo en cierto aspecto pero vamos a ver en el caso del periodismo cuál sería la partitura también y de hecho hay ciertas armas legítimas desde el punto de vista de los tiempos del periodismo si algo tiene periodismo es una drasticidad vamos con la música por ahora en el caso de decíamos tal como está planteando esta analogía o paralelo entre el cine arquitectura etc de un factor espontáneo de ocurrencia hasta la parte de mayor costo quiere decir que en la parte de en medio habrá otros pasos quizás ya no espontáneos o podemos decir quizás no tan espontáneos podemos llamarlos de manera técnicos sin que esto sustraiga la omnipresencia de los factores llamémosle espontáneos cuando hay una ocurrencia como esta que escuchamos en esa obra el tipo lo primero que hizo fue anotarla en lo que es un archivo la existencia de un archivo en cualquier disciplina es un momento podemos decir imprescindible en que se anota cualquier cosa que a uno se le ocurra existe en la literatura existe en el cine existe en cualquier obra uno nunca sabe uno no sabe si se le está ocurriendo un fragmento de una obra que recién va a completar 20 años después y cuando digo 20 años no es que sea una cifra absurda no es mérito que alguien use una ocurrencia de hace 20 años yo tengo una obra como se escuchó un fragmento de esa obra que se llama Suite Antipopular que se me ocurrió cuando era chico quedó ahí yo no podía saber que era parte de una obra que iba a completarse 20 años ese archivo que consiste en notar las ocurrencias tal cual son sin valorarlas o mejor dicho valorándolas y a pesar de eso notándolas necesita fragmentarse de alguna manera si un archivo periodístico cinematográfico médico o lo que fuera para decir si uno la nota en una cosita así y agarra la logita y la tira en un único cajón el día que necesite el consultor su archivo se me contaba un cajón repleto de cosas y por lo tanto pase poco práctico por donde agarra algo esto requiere alguna clasificación no una clasificación sensata en términos bibliotecológicos sino una clasificación que le funcione al tipo que está archivando por ejemplo yo en una época tenía la siguiente clasificación de las ocurrencias que tenía para la música tenía una carpeta esos ficheros de carpetas colegantes que tienen un cartoncito y una lámina con la que uno inevitablemente se lastima se hace se corta porque la composición es un oficio sufrido eso lo recordaba siempre sangrando siempre entonces uno hacía así dejaba el gasto de salida en la frente y cómo andás y era enchastrado que eso es compositor bien tenía una carpeta que decía ideas A vos te decía ideas A después decía otra piano violonchilo pieza charango hip hop qué sentido tiene esa que decir A o B por qué lo iba a A y no a piano y lo de piano porque lo estaba en el A o B entonces O B es una marca de otras cosas es una coña de dos letras ajeno a a esta jornada en dos o tres más bueno con el mal tipo de que había tenido que ver como no me lo cuento volviendo no sé cómo a lo de A y B listo las ideas A o B eran A o B y las otras si era para la piano o orquesta qué sentido ninguno pero así el archivo estaba fragmentado supongamos que alguna idea de venir una película entonces no se me ocurre nada como el loco cuando uno más no necesita con eso para ver los nombres de teléfono que esa persona etc no una ocurrencia para esa película entonces uno va al archivo y se pica y va a ese piano y dice uy qué buena idea para tocar una obra para charango estamos necesitando y las saca y saca dos o tres más de cualquier lado y las coloca al servicio de lo que cree e intuye femenilamente que va a ser la obra que necesita o sea que el hecho de que termine cayendo en piano o en charango no es indicio que va a terminar siendo ni para piano ni para charango y en esos apuntes de Beethoven hay una idea que me voy a tocar que el tipo se lo cubrió y puso en hojita antes de tirarlo de su carteta de esa que lastima para una obra para piano lenta piano lenta eso quiere decir para esa época unas cosas muy claras la obra para piano solo se llamaba sonata sonata para piano las sonatas tenían tres movimientos más o menos en promedio y en grita el segundo movimiento era el movimiento lento por lo tanto esa ocurrencia tenía destino del segundo movimiento de la sonata vamos así para parar en su archivo Beethoven que era una idea hermosísima extraordinaria era la ocurrencia de Beethoven que lindo lo voy a tocar como un piano y leo así directa escúcheme es un momento impresionante deschavando los apuntes de Beethoven Rosario aguante vamos periodismo primicia ayer se deschavó un escrito de Beethoven de su cuaderno de apuntes periodismo punto lo vamos a tritear ya mismo en este momento ya está por suceder sí 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 no es una gran emoción esto voy a tomar algo antes de seguir si no cómo hacemos bien en el apunte replay vamos un corte o seguimos directo nada Beethoven guardó esta cosa en su carteta de piano lento en su cartel buena ordinary on beruda estoy tocando rápido vuelve a empezar sí bueno tiene que ser lento un solo Que lindo, ¿no? Que lindo, ¿no? ¿Cómo puede haber sido tan hijo de su madre Para notar semejantes cosas, ¿no? Un bodoque Seguramente él no pudo haber pensado Ninguna otra cosa Otro bodoque más que se me ocurrió Eso no va en el tuit, ¿sí? Acabamos de escuchar una maravilla más de Beto Va a parar al cuaderno de Neces y a Novento O sea, esto que acabamos de escuchar 17 años después de la notación En su cuaderno de apuntos O sea, en su archivo Esto pasa a ser el escarzo De la tercera sinfonía del tal Betoble Va a decir que lo que era para piano Terminó siendo por orquesta Lo que era lento Terminó siendo muy rápido Esquerzo es una cosa que a vosotros No se da recontra Culta Esquerzo de Betoble Y bien ese escarzo que sea Jodita para Tinelli O sea, algo así Jodón Alegre en ese sentido Pero claro, en ese escarzo Ayer fue una fiesta donde alguien le dijo Esquerzo a otro No, intelectual a rosarinos No, es que son todas las formas alegres Esa es la antropología Bien, eso es lo que quería decir Y terminó siendo así Tres versos de la tercera sinfonía Diecisiete años después O sea, todo lo contrario En toda la línea Lo que era para un instrumento solista Terminó siendo para orquesta Lo que era un segundo movimiento Terminó siendo para otro Lo que era lento Y de carácter así Este Terminó siendo en joda Y hay un tipo que anotó Tal cual se le ocurrió No importaba ser un bodoque Sabía que después Hay un proceso llamado composición Ya no espontáneo Pero que se basa En ocurrencias O sea, en fenómenos Fantasías Eventualmente espontáneas Y así para tener una idea del tiempo Si son diecisiete años después Estamos hablando de algo Sería Si se le hubiese ocurrido hoy Al tipo Sería en el caso De la sinfonía número tres En el año dos mil veinti nueve O a través Imaginemos que se ocurrió Hace diecisiete años Y ahora no hubo usado Sería para el año ¿Cuál? Noventa y siete ¿1997? ¿Para él? O sea, algo que se le ocurrió A alguien en el año Ninone noventa y siete Acuérdense que Lo que había hecho en el año noventa y siete Y ahora a cien Lo utiliza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo puede cambiar Bueno Van a escuchar ahora De la otra oreja ¿Vamos a hacer mil? Ah, si te pones Si te pones Uno Bueno, por eso El pantalón que tengo Como Es de dos bolsillos Para el equipo Contate y defusión Tiene otro lugar Minimal Voy a cambiar el equipo A los dos bolsillos Que para eso es Bien O sea, diecisiete años Es un tiempo Vale decir Que a pesar de haber creído Que era para fiel y lento Y no importa la valoración Que tuvo Y eso es parte de la valoración Termina usándolo En todo lo contrario Moralista No le importó La evaluación O valoración O destino Que creyó que iba a tener Y sobre todo No se enamoró De su ocurrencia Fue capaz De cambiarla radicalmente En toda la línea Esto que es Este factor espontáneo Es solo una condición Eventual de una obra Y luego va a venir Otra parte Tal como lo hemos escuchado Recién En la obra De la película Hay un proceso De acumulación Por lo pronto En el medio En que el tipo Agarra la ocurrencia Y la somete A una especie De escaneo Barrido O rastrillaje Si queremos Desde el punto de vista De la Gendarmería Nacional Sería esta retomada Vuestra palabra Pero detenámonos En qué quiere decir esto De la Gendarmería Nacional En la medicina Pasado Ganado El factor espontáneo Para vuestra tranquilidad Está un poco acotado En el momento Del diagnóstico O sea Imagínense Que algunos de ustedes Guotando a los carnitas Caen en estado de coma A una guardia Y vienen los médicos A ver Espontáneamente Que tiene el tipo ¿No dice para la X? Si para vos ¿Qué tiene? A ver si se les ocurre algo O tan provee Y está en coma Está en coma ¿No será que una complicación De un sarampión? Porque viste Hay un porcentaje Imponente Por eso que aquí Imaginá De meningitis A ver Ah bueno Está la tía De la 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 Parece una serie De caos De la De la De la Si pero Gracias En un Pongo Este Pero para ese Momento Estamos en la Guardia Todavía ¿Eh? Caos Salen de la Guardia Todavía Pero la Cuestión Imagínense Si te hubieras Sometido A una Cosa Miramente Espontánea ¿No? Y de golpe ¿Qué se yo? Che, ahora Un pará fijate Si no se volvió La cabeza ¿Ahora la cabeza? Oh, no Che, no se volvió Y así Están tres horas ¿No? Sería un problema Digamos ¿No? Importante Bien, tranquilos No está Sometido A Una serie De Espontaneidades Ahí Digamos Una secuencia Que los médicos Erdios Dormidos Como suele estar Mejor En el dicho De paso O como Cien Se encuentren Siguen Pasos A la manera De un barrido O rastrillaje Para ir avanzando Y descartando De un barrido De un barrido